Granjas de Minecraft en un minuto, hoy granja de algas. Empezamos poniendo en el suelo un cofre doble con una tolva detrás. Desde el lado de la tolva ponemos 9 bloques hacia el lado contrario. Al otro lado de la tolva repetimos lo mismo y unimos las dos hileras de bloques. Ponéis un cubo de agua y la corriente debería llegar justo hasta la tolva. Por el lado que queráis añadís 3 bloques más. Una vez hecho esto ponéis una hilera de bloques por aquí y también por los lados. Encima de los bloques del fondo ponéis todo de pistones y encima de los pistones ponéis todo de observadores mirando hacia delante. Detrás de cada pistón ponéis un bloque entero con uno de polvo de redstone encima. Subid las paredes de los laterales para que os quede todo a la misma altura. Una vez hecho esto vais a poner una hilera más de bloques pero no los vais a poner por encima de los observadores sino que vais a pasar por detrás y va a quedar tal que así. Encima de la corriente de agua del principio vais a poner todo de puertas de valla y las vais a dejar abiertas. Por último vais a poner encima de cada uno de los observadores un bloque de agua. Y finalmente delante de cada uno de los pistones en el bloque de abajo vais a plantar uno de kelp. Si queréis podéis poner cristal por aquí delante y listo. Déjate un buen like y sígueme para muchas más granjas en un minuto. Gracias. 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 Gracias.